¡A ver qué dice! Me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas Que tú no me crees, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes Pero tú debes de saber que yo la paso a ocupar y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no lo crees, pero tú debes de saber que yo la paso a ocupar y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no lo crees, ayo, ayo ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Quién dijiste? ¿Tú veré? A ver, no olvides que eres el viejo más sagroso de los pocos que puedan ver Así tenía yo a una loca el otro día, que ya ni café me daba esa porquería ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dios! Ahora tengo una Se parece al divino niño, el que carga la vida en el carne No tanto eso, sino lo sabrosa que es ese, huevuta ¡Uy! ¡La de Catrice! ¡La de Catrice! ¡La de Catrice! ¡La de Catrice, compañero! ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Quién dijiste? ¡Tú veré, ya ves! No olvides que eres el viejo más bacano de los pocos que puedan ver ¡Dale, por qué, hombre! ¡Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido! ¡Y llorarás! ¡Pero ya pa' qué, mi amor! ¡Porque el tiempo es mío! ¡Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido! ¡Y llorarás! ¡Pero ya pa' qué, mi amor! ¡Porque el tiempo es mío! ¡Oh, ay! ¡Pero ya pa' qué, mi amor! ¡Algarita! ¡Álvaro López! ¡Antelito! ¡Ahí es, Algarita! ¡Ahí es! ¡Duro! ¡Sentimiento, Algarito! Álvaro Álvaro